Lo que hemos hecho hoy es finalizar ya ese consorcio con la liquidación de 3,2 millones para el Ayuntamiento y 3,4 millones para la Comunidad de Madrid. Nosotros vamos a invertir esos 3,2 millones aquí en este entorno, en el entorno de los vecinos y vecinas de Esparta del Norte y también hemos pedido que en la medida de lo posible esos dineros, esos 3,4 millones últimos, también lleguen a este barrio que es un barrio necesitado de inversiones y necesitado de infraestructuras. Pero como digo, si miramos el conjunto de todo, ha sido un conjunto positivo que ha permitido generar vivienda y ha permitido que muchos alcalainos y alcalainas sigan viviendo en la ciudad de Alcalá de Henares y eso es un balance evidentemente bueno para la ciudad y bueno para este barrio. Hoy culmina el desarrollo de un nuevo barrio en Alcalá de Henares, Espartales Norte y la verdad es que mostramos nuestra satisfacción. Hace 20 años iniciamos un camino que ha dado sus frutos y a día de hoy ha cumplido su fin. Hemos puesto suelo a disposición para construir vivienda y van a ser 4.000 familias madrileñas las que se van a beneficiar de estas nuevas casas en Alcalá de Henares. Y el compromiso de la Comunidad de Madrid con la vivienda asequible es total. Esto es un buen ejemplo, como este consorcio ha sido capaz de poner el 80% de sus viviendas en régimen con algún régimen de protección, pero es que además están pendientes de comenzar las obras de las nuevas viviendas del Plan Vive, pues que van a alcanzar un volumen de 736 viviendas a disposición de los vecinos de Alcalá de Henares en régimen de alquiler y con un 40% por debajo de los precios de mercado. Y es que además la Comunidad de Madrid sabe lo importante que es una política de suelo adecuada para disponer de más vivienda y contribuir a incrementar la oferta. Y en ese mismo sentido hemos puesto suelo público a disposición del mercado con un plan que supone la enajenación de 192 parcelas que casi alcanzan un millón de metros cuadrados un porcentaje muy alto, superior al 65% para la construcción de viviendas pero es que además disponemos de suelo para construir 9.000 viviendas más en la región de Madrid. Y esto obedece a nuestro modelo de entender la política de vivienda que es generar confianza en los inversores, en los promotores inmobiliarios ofrecer suelo, creer en esa colaboración público-privada con una política de bajos impuestos y un objetivo común por parte de todos que es ofrecer vivienda a precios asequibles que es lo que nos están demandando los ciudadanos. Esperemos que las viviendas del Plan Vive sean una realidad lo antes posible así solo hemos trasladado al alcalde de este municipio y lo que vamos a hacer es seguir desarrollando políticas que supongan más vivienda para los vecinos de la Comunidad de Madrid.